Hola, mi nombre es Manuel Osa, tengo 35 años jugando squash, fui profesional, número 2 del mundo y con el golpe más fuerte de la historia del squash voladura. Y bueno, estuve probando el D-Zone y la verdad es un aparato muy recomendable. Lo estuve probando con mis atletas de alto rendimiento, con mis atletas de nivel medio y hasta incluso principiantes. Y los resultados son excelentes. Realmente lo recomiendo para evitar lesiones en articulaciones y tener un mejor control de bola. Es importante tener este aparato porque evitas trabajo con aparatos muy grandes y costosos. También la diferencia es que realmente estás trabajando en el punto donde necesitas trabajar a la hora de dar tu swing. En el caso de mi deporte, que dependes un 90% de la muñeca, te da mucha fortaleza y firmeza en la muñeca. Y bueno, lo puedes llevar a todos lados y puedes tener infinidad de cosas que hacer con él. Sí, otra de las cosas que son importantes es que con el aparato puedes cambiar la fuerza de cada uno de ellos y hacer movimientos que dependan conforme tu entrenador te recomiende, que es lo que está fallando. Por ejemplo, nosotros que trabajamos mucha muñeca, de repente nuestros atletas trabajan con todo el brazo y aquí pueden estar moviendo simplemente la muñeca, ¿no? Sí. Hay diferentes aparatos con los que he tenido la oportunidad de trabajar en mi trayectoria y la verdad no había conocido algo similar, si quise. Parece muy sencillo, que es inclusive la opinión de la gente que lo estuvo usando, pero después de trabajar un poco realmente sientes como tus articulaciones. Yo lo recomiendo mucho sobre todo en el tenis también, también en el squash pasa, pero no tan frecuente como en el tenis, que es el codo del tenista. Que hay terapias específicas para mejorar este músculo que tenemos acá y este es ideal para eso. Con esto vas a evitar el famoso codo del tenista que es muy común en cualquier deporte de raqueta. En el squash no pasa tanto, pero sí pasa, sobre todo atletas o gente que juega squash, front tenis, tenis habitualmente, tienen de repente problemas con el codo. Y este aparato realmente ayuda, es donde yo veo mucho, mucha ayuda para fortalecer la articulación.